Sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos ahora nuevamente con este ataque que supuestamente sufren los Estados Unidos por parte de Irán para invadir Siria. ¿Y qué han dicho las autoridades? Si no fuera Rusia, no fuera otro país que desplegaron las tropas inmediatamente dirían que es una invasión, pero hoy de ellos no es una invasión. Ellos van a cuidar a su gente. Mira, hipócritas doble moral. Dice, Irán acusa a Estados Unidos de utilizar la lucha contra el Estado Islámico como pretexto para saquear el petróleo sirio. Dice, por acá la nota, dice, Irán se ha pronunciado este sábado en contra del ataque aéreo de estadounidense en las inmediaciones de la región siria de Ir, que se produjo en su respuesta a una ofensa ofensiva con supuestos drones iraníes a una base estadounidense este jueves. Dice, en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanani, afirmó que los ataques terroristas perpetrados este viernes por Estados Unidos alcanzaron adjetivos civiles y construyeron una violación del derecho internacionalidad y la soberanía siria. La continuación de la presencia militar y legal de Estados Unidos y la ocupación de partes del territorio sirio y el ataque a varios objetivos en este país es una violación de las leyes internacionales y la soberanía nacional e integridad territorial de este país, añadió el portavoz. Dice, también refiriéndose a la intervención militar en Siria liderando por Washington, el portavoz resaltó que su fundamento solo en el saqueo de dicha nación, la afirmación de Estados Unidos de estar en Siria para luchar contra el Estado Islámico, en cuya creación en el mismo tuvo un papel importante, es solo una excusa para continuar con la ocupación y el saqueo de la riqueza nacional siria, incluidos sus recursos energéticos y granos comentó. Las tropas se quedan en Siria. Por su parte, Washington aseguró que tiene la intención de mantener la presencia militar en Siria con su tamaño actual, a pesar de los recientes ataques contra sus instalaciones. Siempre vamos a actuar para defender a nuestras tropas y eso no va a cambiar. Nuestra misión de destruir al Estado Islámico no cambiará. Ya tenemos menos de mil soldados en Siria dedicados a esta tarea, comentó este domingo el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Dice, también por acá el vocero no descartó más ataques de represalia contra grupos proiraníes. En Siria no descartaría en absoluto la posibilidad de una acción adicional de Estados Unidos y el presidente lo considera posible y necesario para proteger a nuestros militares y bases, añadió el portavoz. Dice, el ataque de un dron con dron a base militar y ofensiva de respuesta, dice el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Comunicó este jueves que un dron que según va la evaluación de la comunicación de inteligencia es el origen iraní atacó la coalición liderada por Washington ubicada cerca de la ciudad de Asaka en el noroeste de Siria. Como consecuencia de este ataque, un militar estadounidense falleció y seis más resultaron heridos. En respuesta a Estados Unidos se realizó ataques de precisión contra varias instalaciones en el este de Siria, que según sus declaraciones habría sido usado por grupos relacionados con los cuerpos de guardia revolucionaria islámica de Irán. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se manifestó este viernes sobre el ataque contra la base militar ubicada cerca de Gaza y afirmó que Washington no busca un conflicto con Irán. No se equivoquen, dijo según los Estados Unidos. No queremos un conflicto con Irán, pero está dispuesto a actuar con firmeza para proteger a su gente, afirmó el presidente Joe Biden. Dice, este viernes el mando central estadounidense comunicó que una decena de misiles fueron lanzados contra la base militar de Greenville, perteneciente a las fuerzas de la coalición y ubicada en el yacimiento de gas al Omar en el noroeste de Siria. Se reportó que también fue atacada con misiles la base militar ubicada en el yacimiento de gas de Conico, en la gobernación siria de Dier, obviamente que es el presidente de aquella nación. Y bueno, como nos está comentando, pues obviamente los Estados Unidos, los Estados Unidos sí, desafortunadamente y desgraciadamente están buscando esta excusa. Pero como yo les decía anteriormente, sabemos que los Estados Unidos siempre van a meter sus narizotas donde les convenga, donde les convenga, donde hay recursos para saquear esos recursos, donde haya granos para saquearlos. Pero les aseguro que si realmente fuera un estado, una nación diferente a los Estados Unidos, ya estuviera la ONU, ya estuvieran los derechos humanos ahí, que es una invasión que está invadiendo, que quiere quitarle, pero como es los Estados Unidos, nada más hay que callarse y dejarlos, ¿no? Es un delito grave lo que están haciendo, pues obviamente violando todas las leyes, tanto internacionales como locales de aquella nación. Pero sin embargo, pues obviamente depende mucho de la gente también, de que ya despierte, ya no estén ahí nada más. Pues obvio que Estados Unidos es el favorito, que Estados Unidos es el único, que Estados Unidos sin Estados Unidos no somos nada. Y pues bueno, esto es lo que ocurre, porque mucha gente ve a Estados Unidos como su gran salvador, pero es un Sodoma y un Gomorra, que yo siempre lo comparo y lo seguiré comparando, porque Estados Unidos se mete donde no debe de meterse, se mete en elecciones, se mete en, pues obviamente en lo que es dentro, pues en donde no le incumbe dentro de las naciones. Y bueno, para tratar de obviamente siempre de robar sus recursos, no es para proteger a su gente. No, claro que no este ataque, estoy segurísimo que ellos mismos lo hicieron, porque no les interesa más que el poder, no les interesa más que los recursos y más que su grano. Pues muchísimas gracias amigos por acompañarnos, si Dios nos lo permite, nos vemos en un siguiente video. Como siempre, no se olviden suscribir y agradecemos a Dios por permitirnos un día más de vida estar aquí con cada uno de ustedes. No se les olvide suscribirse, dejen su manita, dejen.